Tengan todos muy buenos días. En este 9 de octubre, lunes, vamos a dar gracias a Dios por esa bendición maravillosa de la vida, por la salud que nos da, por bendecir nuestras familias. Te pido por la Policía Metropolitana de Baguera, Policía del Departamento del Tolima, emisora 100.0. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 y siguientes. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué se ha escrito en la ley? ¿qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, ha respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Palabra del Señor. Qué interesante la pregunta de ese joven hacia Jesús. Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Uno de los propósitos en la vida cristiana, queridos hermanos, es prepararnos, es estar vigilantes, es no descuidarnos en la vida sacramental, en la vida espiritual, en la vida hacia Dios. Porque a veces pensamos que vivir una vida es suficiente, pero no hay que descuidar la parte espiritual, que es lo más importante en el camino hacia Dios. Cumplir los mandamientos, amar al prójimo, hacer el bien, evitar todo aquello que nos aparte del amor de Dios. Dios, eso nos llevará a buscar ese camino para ir a Dios. Por eso agraden a Dios con su vida y colóquense en las manos de Él pidiendo su santa voluntad. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.